Los quesos andaluces tienen cada vez más adeptos dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso, hoy nos hemos acercado a la comarca cordobesa de los pedroches, para conocer una quesería artesanal, que cuenta con ganadería propia y queremos que nos enseñen el secreto de su éxito. Yo soy Asumena, soy de pedroche, soy ganadero de ovino de leche, tenemos 2.000 ovejas y entonces, al tener la cantidad que tenemos de leche, vamos dispuestos a hacer una quesería, para que mías también se aprovechen y trabajen en la quesería, poquito a poco, estamos haciendo una clientela para vender nuestros quesos de la leche de nuestra ganadería propia. Buenos pastos y un cuidado esmerado en la producción diaria de leche son las premisas para la elaboración y el resultado final de estos exquisitos quesos de oveja. Hola, soy Asensión Menacobo, maestra quesera de quesería fuente de la Sierra de Pedroche. Diariamente recibimos la leche procedente de nuestra propia ganadería. Normalmente se suele utilizar el cuajo animal en la mayoría de las casarias, pero nosotros hemos apostado por el cuajo vegetal. Queremos que nuestro queso sea de leche cruda, porque así la leche conserva todas sus propiedades y sus beneficios y así da al queso un sabor más diferente que a lo que vemos en el mercado. Si la leche se llegara a pasteurizar, pues muchas de las propiedades llegan a perderse y los distintos sabores y matices que le da al queso no se conseguirían con la leche pasteurizada. El queso de oveja es un alimento muy nutritivo que posee un alto contenido en minerales especialmente hierro, calcio, fósforo y zinc. Además, es una excelente fuente de vitaminas del grupo B. Continuamos nuestra andadura por el Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba, donde estamos conociendo la elaboración artesanal del queso puro de oveja, gracias a la amabilidad de unos maestros artesanos que iniciaron su andadura como ganaderos y que recientemente han decidido dar un paso más y crear sus propios quesos. Estamos orgullosas de nuestro trabajo que realizamos diariamente porque así damos más rentabilidad a nuestra ganadería. Seguimos la receta tradicional del Valle de los Pedroches empleando nuestro cuajo vegetal para elaborar nuestros quesos. Tenemos diferentes modalidades, como el semicurado, el curado y el añejo. Para hablar no solo de comercialización, sino también de difusión de la cultura del queso en Andalucía, nos vamos a acercar hasta un establecimiento con una larga experiencia en el mundo del queso a nivel nacional e internacional. Soy Esther, propietaria de Casa Daniele. Estamos en una continua búsqueda de queserías 100% artesanas, donde tienen su ganadería propia y elaboran quesos 100% artesanos. En Andalucía contamos con un patrimonio quesero bastante importante, debido a su clima, a su vegetación y a la raza autóctona. Pues nuestra labor es hacer llevar los quesos andaluces al ciudadano. Buenos quesos, y sobre todo buenos profesionales, hacen que los quesos andaluces estén en lo más alto de la calidad. Quesos de oveja, de cabra, de vaca y mezcla, se llevan cada año numerosos premios en los concursos internacionales más prestigiosos.